Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a ver uno de los grandes errores de la nutrición que seguimos arrastrando hasta día de hoy, que es el tema de la fobia a las grasas, que tenemos pánico a consumir grasas saturadas porque nos van a taponar las arterias, que es malo para el corazón, que el tema de la obesidad con las grasas. Pues este vídeo tenía que estar en este curso de nutrición, así que hoy vamos a hablar del estudio de los siete países. En los años 50 se comenzó un estudio para buscar la causa principal de las enfermedades cardiovasculares y estaba al mando de este estudio un fisiólogo desconocido llamado Ángel Kiss. Y ese estudio lo financió el lobby del azúcar americano. Y aquí ya vemos algo raro, ¿por qué una azucarera va a pagar dicho estudio? Pensad. Y a la vez que sucedía esto, John Judkin, que era uno de los nutricionistas más importantes del Reino Unido, empezó a investigar qué era lo que provocaba realmente el consumo de azúcar. Y en los años 70, Ángel Kiss publicó su estudio, que se llamó El estudio de los siete países, pero originalmente su título era Enfermedad Cardíaca Coronaria en siete países, en donde se muestra una curva ascendente perfecta que correlacionaba la ingesta de grasas saturadas con la mortalidad de enfermedad coronaria. Y por ese estudio, Ángel Kiss ganó muchísima popularidad. Pero la verdad, ese estudio no solo era en siete países, sino que había más de 22. Incluso algunos datos fueron eliminados porque daban valores negativos, es decir, que contradecían lo que él decía. O sea, que no interesaba tenerlos ahí, por lo tanto, fuera. Pero aún quedaban 22 países. Y entonces lo que hizo Ángel Kiss fue seleccionar los países que más le interesaban para que saliesen que las grasas saturadas eran malas. Y es decir, que saliese esa gráfica perfecta, esa curva perfecta. Aunque podríamos hacer lo contrario, escoger otros países. Por ejemplo, Finlandia, Islanda, Suiza, Alemania y Noruega. Y se traza una línea totalmente diferente, es decir, una línea descendente que nos indica que a cuanta más grasa saturada consumas, menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, Ángel Kiss nos la jugó. Pero recordad quién fue el quien financió el estudio. El lobby del azúcar americano. A ver, que no se iban a tirar tierra encima, tenían que buscar un falso culpable. En la misma década, Jutkin publicó su estudio que nos decía que el azúcar era la principal causa de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. Pero debido a su baja popularidad y a los continuos ataques de Ángel Kiss hacia Jutkin, pues nadie le hizo ni caso. Y en los años 80, ese mensaje que dejó Ángel Kiss de que las grasas eran malas, pues causó furor. Empezó a coger mucha fuerza e incluso el Time publicó que las grasas eran malas. Y lo que ocurrió es que la gente empezó a hacer dietas bajas en grasa, se empezaron a crear productos light y bajos en grasa porque la grasa era malísima. ¿Qué consecuencias tuvo esto? Pues que cada vez había más obesidad, cada vez había más enfermedades cardiovasculares y cada vez había más problemas de salud. ¿Y por qué si habíamos quitado el principal problema que eran las grasas? Pero a finales del 2012 se publicó un artículo en el Mother Jones donde la doctora Christine Kearns, no sé si se pronuncia así, pero bueno, esta doctora descubrió documentos secretos de la industria del azúcar donde se veía que desde el año 1970 hacia adelante, pues eran todo engaños, mentiras y estafas. Y a su vez, la revista oficial de la Asociación Americana de Medicina publica un estudio donde relaciona el azúcar con el riesgo de mortalidad cardiovascular. Es decir, 40 años después de que lo hiciese Yudkid pero que nadie le hizo ni caso. Por lo tanto, el estudio de los 7 países fue uno de los grandes errores de la nutrición. Aparte que es un estudio epidemiológico, es decir, un estudio de correlación. Tú no puedes decir esto causa esto. No, porque son observacionales. De hecho, hay una página de correlaciones que es esta donde hay correlaciones muy pero muy graciosas. Por ejemplo, el consumo de mozzarella tiene una correlación perfecta con los premios de doctorados en ingeniería civil o la edad de Miss América con asesinatos por vapores calientes y objetos calientes. Como veis, correlación no implica causalidad. Y si quieres saber más sobre los tipos de grasa, haz clic en este vídeo. Y es que eliminar las grasas de la dieta es una estupidez, ya que el ser humano está compuesto de proteína y de grasas. Nuestras células tienen y necesitan grasas. Nosotros necesitamos también el colesterol porque es muy importante. Las grasas es que son muy importantes para tener un buen entorno hormonal y que nuestras hormonas ahí no se desajusten. Es que son muy, muy importantes. ¿Y qué ocurre con todos estos productos light y bajos en grasa? Pues que se hacían menos y al final acabas comiendo más calorías a lo largo del día que si hubieses comido ese producto en su forma original, o sea, con su grasa. A ver, que yo no estoy en contra de los productos light y bajos en grasa. Están bien para casos puntuales, pero que no toda tu nevera y toda tu despensa tengan que ser a base de productos light y productos bajos en grasa. No, de esta forma no. Ah, que se me olvidaba. Hasta la revista Time publicó que las grasas no eran malas, pero ahora se tenía que buscar un culpable. Si las grasas no son malas, ¿quién lo es? Pues ahora el culpable de todo son los carbohidratos. Y por eso estos últimos años han ganado mucha popularidad las dietas bajas en carbohidratos. Pero a ver, señores, el problema no es un macronutriente u otro, sino el problema está en la inactividad, el no hacer ejercicio y actividad física, el alimentarnos mal, tener una dieta deficiente, el exceso de azúcar, el exceso de productos ultraprocesados. Como veis, no es solo un único factor, sino que es una amalgama. Son muchos factores que hacen que haya mala salud, que haya obesidad, que haya diabetes tipo 2. Pero todo esto se puede reducir haciendo las cosas bien. Pero para eso hay que saberlo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos para que se enteren de que las grasas no son malas, para eliminar esa fobia a las grasas. O sea, que compártelo en Facebook y en Instagram, que se entere todo el mundo. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Bueno chicos, nos vemos dentro de muy poquito en otro vídeo. Pero recordad, el deporte y la nutrición son vida.